Ser útil para Unidas Podemos es mi mayor aspiración y más allá del afecto y del cariño que me han transmitido los compañeros y compañeras, creo que es evidente que a día de hoy, y creo que estos resultados lo dejan claro, aunque nosotros hayamos mejorado los nuestros, creo que no contribuyo a sumar, creo que no soy una figura política que pueda contribuir a que en los próximos años nuestra fuerza política consolide su peso institucional, que podamos ganar en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento dentro de dos años. Y por lo tanto, cuando la situación es esa, cuando los resultados son los que son, cuando que te hayan convertido en un chivo expiatorio hace que tu papel en tu organización y tu papel para mejorar la democracia en tu país se vea enormemente limitado y movilice lo peor de los que odian la democracia, uno tiene que tomar decisiones y las tiene que tomar sin contemplaciones. Dejo todos mis cargos, dejo la política entendida como política de partido, entendida como política institucional. Seguiré comprometido con mi país, pero yo no voy a ser un tapón para una renovación de liderazgos que se tiene que producir en nuestra fuerza política. Gracias. 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 Gracias.